Por supuesto que los niños se aprenden jugando y eso es lo que buscamos, que el niño se sienta feliz, se sienta contento y venga a la escuela no solamente a llevarse de conocimiento, sino experimentando, jugando y se sienta feliz de hacer diferentes actividades en la institución educativa. En Cajamarca estamos transformando la educación. Los maestros y maestras se vienen preparando para fortalecer sus competencias y promover escuelas felices y seguras, donde los estudiantes sean los protagonistas en su educación. Lo que más nos ha gustado en forma particular es cómo podemos nosotros insertar de repente los proyectos de innovación educativa, de creatividad, que hoy por hoy adolecemos prácticamente en todas las instituciones educativas del Perú. Entonces yo lo veo ese aspecto sumamente importante, el carácter de indagación, de experimentación, de investigación, fomentar, ¿no es cierto?, en los jóvenes estudiantes y ponerlo también de manifiesto todos los docentes. Sonrisas, buen ánimo, creatividad y alto nivel de atención son elementos fundamentales para fomentar el bienestar físico y socioemocional de los estudiantes para hacer que cada día en la escuela sea un retorno feliz. Más de 100 docentes se convertirán en agentes de cambio por una mejor educación. Más de 100 docentes se convertirán en agentes de cambio por una mejor educación.